Ya lo estaremos analizando, tendrá que pasar como bien lo comentas por el cabildo, si bien el servicio se ha continuado, se sigue dando, hay por supuesto el acceso a los familiares solamente que no está abierto a las visitas como tradicionalmente sí para los servicios que se tienen que brindar y ya una vez que pase a cabildo pues estaremos buscando también los mecanismos, las estrategias para que en Todos Santos puedan visitar por supuesto, pero vamos a ver los procesos primero de cómo nos vamos a adaptar, de cómo va también la curva de contagios y todos los mecanismos que nos permitan alcanzar el objetivo central que es salvaguardar la vida de las y de los ciudadanos.